Polo Democrático Alternativo Proyecto de Vida y Paz Emperatriz Cahuache Casado Compromiso de Nación Senado Polo Democrático 39 Líneas de Trabajo Reconocer e incorporar el conocimiento tradicional de los indígenas, afrodescendientes, campesinos y mestizos al desarrollo local Flexibilizar y apropiar las metodologías para el acceso de los recursos de regalías y otros Fortalecer las capacidades creativas y transformadoras de la mujer Brindar apoyo para el desarrollo del proyecto de vida juvenil Proteger a los abuelos y abuelas con el programa De Siempre a Cero como portadores de los conocimientos y saberes Fortalecer experiencias en las familias para el buen vivir Concertar política pública para la realización de acciones concretas en zonas de fronteras Perfil Proyecto de Vida y Paz Compromiso de Nación Emperatriz Sin Fronteras Lidereza mundial Emprendedora social de Ashoka Mujer indígena reconocida con experiencia en gestión pública Capacidad en trabajo de campo y liderazgo con grupos étnicos, campesinos y mujeres Experiencia en el diseño e implementación de las políticas sobre seguridad alimentaria sostenible Orientadora de los proyectos etnoeducativos con los pueblos indígenas Impulsora de los planes integrales de vida indígena Consultiva de UNICEF en el tema de niñez y juventud Emperatriz Cahuache Casado Compromiso de Nación Senado Polo Democrático 39 5 9 10 8 4 12 14 13 13 14 15 15 14 15